El comunicado de Kiko Rivera tras la muerte de un hombre en las fiestas donde actuaba. El artista ha escrito un mensaje con el que lamenta lo ocurrido, Mi más sentido pésame a los familiares y afectados. Este viernes se han celebrado las fiestas de Matamá, en Vigo. Unas fiestas que han acabado en desgracia por la trágica muerte de un hombre de mediana edad que sufrió un accidente con una de las atracciones de la feria. Provocando que el ayuntamiento de Vigo cancelase las fiestas, en las que también estuvo actuando Kiko Rivera. El accidente se produjo en la atracción del Saltamontes alrededor de las 2 de la mañana, precisamente en el momento en el que el DJ ofrecía su show muy cerca. Cuando se enteró de lo sucedido, paró su actuación y dejó todo a un lado. Hoy, en sus redes sociales, Kiko Rivera ha querido emitir un comunicado en su perfil en Instagram, donde cuenta con más de 1,1 millones de seguidores. Para explicar primero que no iba a publicar ningún video de su actuación del viernes, hoy no habrá video de la actuación en Vigo. Un comunicado en el que continuó describiendo lo sucedido, anoche, en las fiestas de Matamá, en las atracciones, hubo un fallo en una de ellas y cayó al suelo con una familia, padre, madre e hija. Que había montada concretamente en el Saltamontes. El padre, de unos 35 años aproximadamente, quedó atrapado y recibió un fuerte golpe en la cabeza que acabó con su vida. Su pareja y su hija están vivas gracias a Dios al salir despedidas. Todo ocurrió mientras él actuaba. Él, por otro lado, estaba actuando en ese mismo momento, todo esto mientras yo estaba realizando mi show. Evidentemente, nada más enterarme, corté el evento un poco en shock después de la noticia. Desde aquí mandarle mi más sentido pésame a los familiares y afectados. Que descanse en paz. No quiero olvidarme de la comisión de fiestas. A los cuales también les mando un cálido abrazo. Ha concluido Kiko Rivera, que adjuntaba unas imágenes de la atracción, y de un crespón. Sigue el canal de Diario Haz en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio, la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de haz, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.